¿Qué se le recomienda a Messi? Porque estas yo creo que son las tres alternativas reales y concretas que tendría. Atención que también se confirmó en febrero amistoso Inter Miami contra New Soul Boys de Rosario. Esto para febrero. ¿Qué se le recomienda a Leo? Y ojo con ese amistoso. Ya hay un club que tiene confirmado un amistoso con Inter Miami. Inter Miami es el club propietario de Leo que hasta febrero no juega. Leo hace poquito también en una entrevista habló. Estoy diciendo algo muy alocado. Yo estoy utilizando palabras que utilizó él. Sin careta estás diciendo que Messi podría venir a jugar a Newcomb. Sin careta estoy hablando de una posibilidad concreta de que puede llegar a estar en New Soul Boys de Rosario. Porque esto no solamente afecta a la gente de Newcomb. Me afecta a mí que no soy de Newcomb, que quiero que venga a jugar a Argentina. Afecta creo que yo a toda Sudamérica. Imagínate a Newcomb jugando Copa Sudamericana con Messi. La última entrevista que dio Leo Messi. Si, él no cerró las puertas. No, no. Habló con Miguel Granados y dijo puntualmente, se refirió a un club puntual. Es más, le cerró van las puertas a lo de Di María Central. Sí. Que es lo de lo de Nino. Sí, 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 sí. Dijo, y más ahora habiendo sido campeón del mundo. Esa conexión con la gente. Todo lo que le generó. Y ahora está hasta febrero sin jugar. Para mí las opciones concretas que tiene Leo, de verdad, Barcelona, con un préstamo hasta febrero, para este calendario, Newwells, o de vacaciones en Miami. Para mí esas son las tres. A Messi le tiene que llegar una llamada que abajo diga Branson, República del Lío. Pensé que estábamos haciendo un programa en serio. Perdón, perdón. Pero pará, con ese sentido Racing también tiene un amistoso con Inter Miami. ¿Qué te falta ganar, tío? ¿Qué te falta ganar, tío? ¿Qué es lo único que le falta ganar a Messi? La Copa Libertadores. Se lo dijo Domínguez. Venía a jugar 90 minutos. 90 minutos, nada más. Firmá un contrato. ¿Cuál es el bono adicional si vamos a penales? Te quedás un rato más. Porque ahí alargue, ¿no? La final única del Maracaná. A ver, yo estoy hablando de la situación puntual con Newwells. Es que es algo que él siempre lo tuvo en su mente. Que lo manifestó en la última entrevista. Que sería por una cuestión puntual. O sea, tendría fecha de vencimiento. En febrero tendría que volver justamente a jugar a Inter Miami. Y yo no sé si quiere verdaderamente un nuevo capítulo con Barcelona. Más allá de una despedida como corresponde. Como corresponde. Vos decís, yo pensaba todo lo contrario. Para mí de las tres opciones que dijo Nico, que son creo yo las que se barajan. La de las vacaciones, la descarto por completo porque Messi quiere jugar siempre. No, no corre. Y quiere llegar bien a la Copa América. Si no se retira. Y quiere llegar bien a la Copa América. Así que lo de las vacaciones extendidas, yo la descarto ya de pleno. La vuelta a Newwells es un sueño. Sí, es el sueño de todo el país directamente. No solamente de él. Pero logísticamente es casi imposible. La opción de Barcelona me parece bastante factible. Porque además está la motivación de ir a buscar la sexta. La motivación de volver y retirarse de Barcelona como él se merecía. En vuelta a banderas y no en lágrimas. El tema es que en febrero tiene que volver a Inter Miami. Claro. No se queda toda la temporada. Y ahí me quedo en un quilombo. Me quedo en mitad de camino. Octavos, cuartos. Y tengo que volver a jugar contra Nashville. Mirá vos, dos super chat del amigo Rodrigo Mieres Brandana. Dos super chat de 500 pesos. De 500 pesos el Lionel Andrés a boca. Dice el amigo Rodrigo Mieres. ¿Podemos empezar un hashtag? ¿Messi a boca? Pues yo me pongo al timón de ese barco. Sería creo que la única forma que podría querer que ganemos. Es firmar, vas a firmar el contrato más corto en la historia del fútbol mundial. 120 minutos como máximo. Y un penal. Y un penal. Y un posible título. Mirá. Y el único título que te falta. ¿Y para el Mundial de Clubes? Bueno, ahí está. Un bono que te puede quedar hasta el 16 de diciembre. Con la pocina extensión de contrato. Te podés quedar ahí. Messi a boca. Hashtag Messi a boca. Acaba de poner Sofía Tecina. Claro. Ya en el chat. Bueno, el abrazo grande para todos. Más de 100 pulgares arriba tenemos en este momento. Messi, ¿puedes jugar o no? Escaloni lo citó. El otro día entró al Inter y entró mal. Mal. Entró, lo noté. ¿Se estaba cuidando? Sí, eso noté. Noté que no entró al 100. Que no quería arrancar. Noté que hasta incluso tuvo dos tiros libres en la puerta. Del área. Dos tiros libres a pedir de boca de Leo, ¿eh? Y los tiró a la tribuna, pero lejos. Los tiró a la tribuna. Pidiendo poco la pelota. Lo vi hasta enojado. Muy molesto con sus compañeros. Y obviamente concernado con el resultado final. Pero bueno. Habrá que ver qué decide Escaloni. Argentina juega el jueves con Paraguay. Contra una selección que... Es duro, ¿eh? Acetiza.